Tu el mundo esta loco, tu el mundo rayado del poco Y yo solo se que montaron Dancing at the ghetto, in the ghetto Up to the indie ghetto, in the ghetto Dancing at the ghetto, in the ghetto Up to the indie ghetto, in the ghetto En mente esto es party, todo el mundo es party Tu el mundo, tu el mundo esta loco Tu el mundo rayado del poco Y yo solo se que montaron Dancing at the ghetto, in the ghetto Up to the indie ghetto